Música Mira el mar muchacho, no tienes por qué temerle Juan, vente para ganar un asalto Lo que uno tiene que aprender en la vida es a nadar, a bucear, a pescar y a no tener miedo a nadie Música Te gíngi Música 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 Tigre, Tigre Compadre, ¿cómo está todo? Bien, vale Buenas Buenas Por casualidad ustedes conocen tal Juan Diablo Música Llegaron Música Que será lo que tú eres hombre como un diablo, la pura No, 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 no Ay mija, será para que le saque un pescado digo yo Música 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 Año! Adel! Pasa! ¡Pas! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está buscándome a mi papá por allá por la plaza! ¡Cálmate! ¡Es una hora que está buscando a tu papá! Vieja, están pasando cosas raras. Aplica tu suerte y tu destino. Juan tiene el nombre de Diablo, pero la muerte tiene el nombre de Juan. Juan Diablo.